Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa muy simples, muy sencillas y muy básicas con prendas que todas vais a tener, si no iguales, muy muy parecidas en vuestros armarios Realmente podríamos pasar varias temporadas sin comprarnos absolutamente nada Yo no sé vosotras, pero yo hay alguna temporada que no adquiero ninguna prenda nueva en cambio en otras pues quizá porque las necesito o quizá porque me enamoro de alguna prenda que no es que la necesite pero que me gusta muchísimo y la adquiero Es importante cuando compramos esas prendas de ropa que nos gustan pero que no necesitamos que ya tengamos nuestro fondo de armario construido porque si no es mejor invertir en prendas que realmente nos van a sacar de muchísimos apuros a la hora de vestir porque si compramos prendas de capricho, esas prendas que son si muy bonitas, muy bonitas pero después a la hora de utilizarlas no encontramos el momento ni la ocasión para ponérnosla Os lo digo por experiencia, a mí antes me pasaba muchísimo, iba de compras y compraba sobre todo por impulso las prendas que más me gustaban, las más bonitas y después pues por mi modo de vida o en los sitios los círculos en los que me muevo no veía el momento de utilizar esas prendas por eso es muy importante comprar más con la cabeza que con el corazón sobre todo a la hora de construirnos un buen fondo de armario aquí la mayoría de prendas que vais a ver son prendas muy básicas, muy sencillas con las que siempre nos vamos a ver bien vestidas y en cualquier ocasión como por ejemplo el vestido negro, un blazer de color blanco la blusa jeans por supuesto, un cardigan, un pantalón de color negro Una pregunta chicas, ¿cuántas prendas soléis comprar por temporada o al año? ¿Tenéis un presupuesto asignado? ¿Compráis lo que necesitáis? ¿O compráis por impulso? ¿Salís de compras y os enamoráis de la pieza más bonita que hay en el escaparate? ¿Y si está bien de precio y es asequible la adquirís? A la hora de vestir bien es importantísimo planificar el guardarropa no comprar cualquier cosa ni las últimas tendencias y por supuesto saber también nuestro estilo de vida porque como os he dicho anteriormente en ocasiones compramos prendas en que no tenemos el momento ni la ocasión de lucirlas Tener un buen fondo de armario no es fácil chicas necesitamos recorrer muchísimas tiendas y probarnos mucha ropa y también por supuesto tener muy claro cuál es nuestro estilo de vestir si es más conservador, más clásico, más casual o nos gusta vestir con un estilo más elegante pero aún así hay prendas básicas para todas como por ejemplo el pantalón o la falda de color negro una buena gabardina, un buen abrigo la blusa blanca por supuesto, el vestido negro y a partir de ahí también incluyen los gustos de cada una y nuestro estilo de vida un pantalón de color beige por ejemplo una camiseta playera o una blusa de color negro lo podemos llevar en cualquier momento o cualquier ocasión mirad este look, un look clásico atemporal que podemos llevar todas, adaptado por supuesto a nuestro cuerpo un pantalón blanco que nos siente bien unos jeans que nos favorezcan una camiseta playera también que nos quede bien no todas las camisetas playeras son iguales las hay de más y de menos calidad por supuesto los blazers que van a dar un toque de elegancia a cualquier look bolsos, carteras, fijaros esta cartera de animal print le da muchísima elegancia y mucho estilo al look en este look por ejemplo el jeans pues está bien yo por ejemplo no lo llevaría roto por supuesto que no encuentro que le resta elegancia a cualquier look pero se están llevando muchísimo y como siempre os digo chicas para gustos los colores si os gustan llevarlos yo personalmente prefiero que no estén rotos quizá un poco desgastados si queremos un look mucho más casual y si queremos un look con unos jeans que sea más elegante utilizar unos jeans en azul oscuro los tonos neutros como los grises, los negros, los blancos son los ideales para la ropa de fondo de armario yaquetas clásicas atemporales como esta biker de antelina que acabamos de ver podéis apreciar que son looks muy muy básicos pero muy finos y elegantes al mismo tiempo y atemporales lo podríamos llevar hace 10 años y lo podemos seguir llevando ahora y dentro de 10 años bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo